Romance de la gaviota y el pez volador de Julia Chactora En las playas más australes, donde habita el Cormoran, donde América termina, donde es muy azul el mar, vive el pingüino más viejo de toda aquella región, que conoce mil historias y este cuento me contó. Había un pez volador, me dijo el pingüino sabio, que suspiraba de amor en un golfo solitario por una gaviota blanca, al lado copo de luna, que con las zonas del mar se daba baño de espuma. La gaviota se paseaba con sus aires de princesa y en la arena dibujaba con el pico una promesa. El pez volador lloraba todo el día sin consuelo, pero ella solo miraba de otros pájaros el vuelo. Desesperado de amor por esa dama tan bella, voló el pez volador más alto que las estrellas. La gaviota deslumbrada por ese asombroso vuelo, suspiró enamorada y lo persiguió hasta el cielo. Así terminó el romance de la gaviota y el pez. Se casaron y tuvieron un plateado gavi pez.